Música Pues Pagano, buenas noches, antes que nada, bienvenido a Toluca una vez más ¿Cómo te sentiste esta noche? El recibimiento de la gente desde los consentidos de AAA Pues primero el frío entrando a la arena, pero después el abrigo de la gente, el calor, la energía Siempre muy conectado con la gente, con la raza de Toluca, ya teníamos muchos sin venir aquí Y créeme, ese es uno de los lugares que ya tenía las ansias de llegar, se hizo la fiesta papá Y pues ya se demostró que sin Pagano y sin Toluca no hay fiesta papá Hemos visto en eventos prácticamente a lo largo del año contra grandes rivales ¿Contra quién te gustaría culminar una rivalidad para ahora que estás con Sherman haciendo equipo Y defendiendo la causa de la empresa? Sí, pues con cualquiera de la empresa, ya hay varios invasores Con cualquiera de los dinamitas, parece que no se despenga Parecen los huevitos esos que vienen juntos, ya quisiera uno solo, un mano a mano me encantaría También luchas contra Taurus, me gustaría un mano a mano, pero que fuera aquí en Toluca Créeme, siempre que te bajas, después de recibir los aplausos, la energía de gente como la de Toluca Pues quieren más, quieren regresar y quieren dar todo Y pues yo creo que a Toluca le debo mucho, porque desde que yo entré a las filas de AAA Fue de las plazas que más me recibió Yo me acuerdo mucho de una televisión donde la gente, donde iba lastimado Me subía a la esquina y la gente gritaba muy fuerte Entonces todas esas cosas para nada se me olvidan Muchas veces creen que nosotros llegamos y ah, Toluca, Querétaro, no, no, no Yo me acuerdo perfectamente que es Toluca Y hoy me lo volvieron a recordar La raza, muy muy agradecido Este, y pues a darle todo, ¿no? Entregar todo, a ver unos magníficos técnicos como es Laredo Kitt y Octavio Junior Después de seguir haciendo dos, ¿la con Chessman ya hay confianza para seguir con él en la esquina? Pues la confianza nunca va a estar Pero yo creo que tenemos ahorita un enemigo en común Y son los invasores Es la empresa, hay pocos técnicos ahorita en AAA Y pues todos estamos defendiendo la casa, ¿no? Entonces muchos llegan y nomás llegan a hacer fechas Y después se van Y se van echando pestes de AAA Y aquí estamos para defenderla, ¿no? Porque mientras que estén aquí No va a ser fácil No va a ser nomás presentarse arriba de un ring Y ya lo vieron, ¿no? Porque no solamente son los vuelos, los castigos fuertes Son los golpes también Lo que tiene Pagano, ¿no? Lo que la raza reconoce a Pagano Y terminan un poco calientes los ánimos con los dinamitas Siempre, siempre Pero te digo, son juntos Yo creo que eso les ha servido muy bien la unión entre ellos Pero sí me gustaría experimentar y luchar contra uno solo Contra el que fuera, Sansón, Forastero, el que fuera Ya se les acaban las preguntas Ya se las saben, raza Arre con la que barre y sin Pagano No hay fiesta 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 No hay fiesta